Buenas tardes familia. Alguien me preguntó un sitio cerca que pueda conseguir trabajo que no haga falta saber mucho inglés. Pues mira, aquí tienes uno. Hay uno aquí a la izquierda y hay uno aquí a la derecha. Estos son los lugares que preparan las comidas para los aviones en el aeropuerto. Vamos a entrar ahora. Mira, no hiring. Ahí está, mira. Ahí está el número de teléfono. Déjame mirar. Mira, aquí están buscando. Se llama Sky Chef. We are hiring. Así que te aparece aquí. Esto es la Bear Road. Mira, están buscando gente y hay un montón de gente ahí que son boricua y me dicen de nuevo no te van a pagar millones de dólares, pero están buscando un trabajito. Mira, aquí mismito es en Sky Chef. Busquen skychef.com. Mira, 8680. Esta es la Bear Road. Mira, L, S, J, Sky Chef. ¿Lo ves ahí? Ese mismo es. Yep, Sky Chef. Ahí va a estar ahí adentro en un freezer con mucho frío preparando las comidas para los aviones que van a despegar al cruzar la calle del aeropuerto. Entonces, esto está al ladito del aeropuerto. Sé que siempre están buscando gente porque no todo el mundo aguanta el frío. Y alguien me dijo que puedes, si quieres trabajar overtime, horas extra, ahí con mucho gusto necesitan gente que quieran trabajar y meter mano. Así que te traigo esto como información. Tengo un amigo mío que me dijo que no lo nombrara, dice que no quiere referir a más nadie. Que el que venga, venga por su propio zip. Así que ahí está. Déjame ver si podemos. Si no hay tráfico, me paro para que veas el letrero con el número de teléfono. Míralo ahí. Número de teléfono 321-234-2539. Ahí está. Mira, y la guagua pasa por aquí. Mira, ¿cuál está guagua? ¿La cuál? La 11. ¿Viste? Así que si no tienes cajo, la guagua 11 te deja al frente. Y este sitio aquí al lado, creo que también... Déjame ver, ¿qué dice ahí? No, esa es otra cosa. Bueno, ok. Bueno, familia, también para que sepas, en el aeropuerto hay 30 líneas aéreas. Hay 20 y pico compañías de alquileres de autos, múltiples tiendas, en el aeropuerto, desde el que limpia hasta el ejecutivo. En el aeropuerto es un buen sitio para buscar empleo. Ok, así que ese es un lugar, sí. Si tienes preguntas acerca de encontrar trabajos en Orlando, tengo un manual que se llama ¿Cómo darte por Orlando? Que ahí te dice dónde buscar el número de teléfono, cuál es la dirección, para que busques trabajo y te muevas y se te dé. También tengo el servicio de una consulta. Yo te digo dónde es que hay trabajo y te envío para allá. Yes. Yo no hago resumés ni lleno aplicaciones por ti. Yo te digo dónde llenar y cómo llenarla. Ok, y te digo dónde es que están buscando gente. Si tú quieres que yo te ayude a buscar empleo, llámame 407-300-6318. Te ofrezco una consulta o un manual. Son las dos cosas que ofrezco. Y con mucho gusto. Y te resuelve el problema. Yo llevo 44 años viviendo en Orlando y más de 30 años ayudando a familias. La mujer es el centro de la funeral. ¿Ves? Cuando son todos los carros iguales, eso es un rental car. Eso es un rental car, mira. Eso si vienes en tu carro, ya tú sabes. Paras allí con ganas de trabajar. La queja que mucha gente tiene es que aplican, lo llaman para, ok, ya no, pero yo no quiero trabajar domingo. Yo no quiero, no, aquí, a ver, si eres el nuevo, tienes que trabajar el día que ellos te digan a la hora que ellos te digan. Y a la vez que vayas, ¿no? Pongas un poquito de tiempo, entonces puedes decir, quiero sábado, quiero domingo libre. Pero al principio, si tú vienes con eso de que yo no trabajo domingo, te morirás de hambre. Porque no, eso es para los que llevan mucho tiempo. Los nuevos tienen que trabajar los weekends. Y no te estoy tirando, estoy diciendo una realidad para que vengas preparado y no te sorprendas. Estaba hablando de turismo, aeropuertos y turismo, mira. Hace falta maletero en el aeropuerto, hace falta ticket agent, hace falta el que limpia el avión. Así que estás buscando trabajo en el aeropuerto. Aquí me invito, bueno, tienes que irte muy lejos. Y aquí llegas, estacionas tu carro y tienes múltiples sitios donde aplicar. Aunque ahora todo el mundo quiere que aplique online. So, yo lo que le digo a todo el mundo que está buscando trabajo, sí, llena la aplicación online. Y al otro día, vas y le tocas en la puerta. Mira, llené la aplicación ayer, estoy aquí, ready para trabajar. So, si tú estás ready para trabajar, ese es el consejo que te doy, ¿ok? El que más quiere el trabajo, a quien se lo van a dar. Bueno, familia, espero que esto haya sido de ayuda y de bendición para ti. Soy Joe Rivera y estoy aquí para ayudarte. Dios me lo bendiga.